Lo asumo con muchísima responsabilidad, soy muy consciente del lugar al cual llegamos, del club al cual vamos a representar. Como tú lo decías, hemos tenido ya un trasezal en el club profesional, el primero fuera de nuestro país, la experiencia de nuestro país de haber participado, de haber dirigido y haber estado en un club muy similar allá de Salima, como es el Atlético Nacional, ese aprendizaje que tenemos aquí nos da esa seguridad de que conocemos cómo se desarrolla un club grande, conocemos cómo vive el hincha el día a día y creemos en esa responsabilidad que tenemos pintando mejor de nosotros en el día a día, en hacer que este siga siendo un club grande, que muchas veces siento orgulloso de todo lo que nosotros hacemos, de mostrar esa pasión que tenemos por el trabajo y que eso se ha reflejado obviamente en buen hueco y en victorias tendremos que luchar bien y a través de eso participar en la consecución de resultados que seguramente serán títulos y buenas participaciones. El balón de ganar ventajas en el juego, de tener futbolistas bien ubicados para que lo den esa ventaja tanto posicional como cualitativa y acuerdo a su calidad y que esa condición nos hará siempre generar situaciones y provocaciones de gol, obviamente también a través de un fútbol equilibrado, un fútbol que permita en los momentos de vuelco, en los distintos escenarios, sabemos la complejidad que tiene especialmente la liga, en el tema de alturas, en los lugares a donde decir, sabemos que debemos tener un fútbol equilibrado y los valores que se deben tener también para competir especialmente en el fútbol internacional. resumiendo que un poco equilibrio, creo que sería una muy buena descripción de nuestra idea, más que prometer es el compromiso nuestro, prometernos nosotros con establecer una idea clara, ya lo he dicho, el jugador de la entienda, con hacer una búsqueda de las personas idóneas y correctas para el equipo, con el trabajo, el día a día y con que hay una experiencia nuestra en ese concierto internacional que nos ha dicho que es posible creer que a través del trabajo, de la constancia, del profesionalismo, de la disciplina, del rigor, se puede conseguir objetivo. y creo que hay muchos ejemplos en el fútbol mundial, no solamente el nuestro reciente. y creo que el INSEA se tiene que convencer de eso, de que la historia la hacemos todos, podemos entre todos juntos, maturte lleno a cada partido como generalmente lo hace, esa energía colectiva que solamente clubes como alianza lo logran, creo que después hace que las cosas puedan suceder, recorrer el camino correcto, hacer las cosas de una manera profesional, convencer a cada una de las personas que componen el club, seguramente esos resultados como consecuencia de todo un proceso y de todo un proyecto y van a llegar.